¿Qué pesa más a un joven de 33 años? Con elecciones encima, con una trayectoria política, con una profesión, las ambiciones políticas personales, digamos, que la tiene cualquiera que la ejerce, o, en cierta forma, el poco espacio que hay generado para jóvenes en espacios de decisión específicos, ¿no? Nuestro objetivo este es una mezcla de todo, porque hay hipócrita y demagógico que te dice no piense personalmente, la cualidad, y esto te lo digo como politólogo, la cualidad muchas veces de la persona que está en política, un psicólogo lo puede expresar mejor, pero tiene eso de autorreferencial, personalista, digamos, eso tiene que nosotros tenemos que luchar, y hoy la lucha nuestra es el movimiento político, digamos. Nosotros queremos construir desde ese lugar y, obviamente, representar Mayra Ayala, que va como segunda candidata a senadora, Leo Amarilla, no sé si vos lo conocés. Sí, 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 sí. Es general. Que cada uno desde su lugar y con todo ese colectivo de lo que hace en prensa, de lo que hace en comunicación, crezcan personalmente y colectivamente. Tiene que haber una simbiosis, porque si uno no crece de manera humana y profesionalmente, la cabeza, te vas de los grupos. Esto también pasa, digamos, nadie está... Y nos pasa mucho en política cuando va a empezar, che, venga a las militares de espacio, venga, que muchos te dicen, Facundo, me llaman, pero no hago nada. O me llaman para que vaya a una reunión, a un acto, a sacar una foto, ciertos partidos y demás, y no se hace nada. Entonces, esa construcción se da de los dos lados, bidireccional. La persona, perdón, la persona y el movimiento. Te escuché hablar de, dentro de tu propuesta y demás, de estar dirigido a los votos progresistas. Progresistas. Si un joven... Sí. Es un término... ¿Qué pasa? Bueno, me ven progresista. ¿Qué se necesita para ser progresista? ¿Para captar? ¿Es un desafío importante? A ver, bueno, votos dispersos. Para mí, el voto de 20, 30, 35 años es totalmente disperso, nadie sabe quién va a votar. ¿A qué se apunta el progresismo, digamos? El progresismo fue un movimiento, digamos, porque... Sí, sí, sí. Fue un movimiento... ¿Pomete algo de ideología ahí, digamos? Sí, 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 sí. Fue un movimiento social demócrata, de centro izquierda, digamos, que nace en el siglo XX. No, ya sé, acá, nace en el siglo XX. Y nosotros nos sentimos identificados con muchas políticas públicas de ese progresismo. Está bien. No es una cuestión casual, digamos. Un chico de 25 años, que está yendo a la universidad, que tiene todo un futuro con ideales, que lee José Martí de Cuba, que lee la historia latinoamericana, que lee la emancipación y distintos procesos, y no nos vota. Me quiero morir. Me quiero morir, digamos, me quiero morir si el joven que no encuentra un candidato no nos vota a nosotros porque digan, no, pero me parece que son medio pecho frío, que nos están animando, que esto. Nosotros nos estamos jugando. Entonces, ese es el voto progresista, el del docente, ¿me entendés? El del docente que agarra y va todos los días a laburar a la escuela y camina cuatro kilómetros y se está rompiendo el alma. Y que no encuentre en nosotros la representación de la voz de ese de mi abuelo que hacía eso, digamos, yo... necesito que el tipo de laburador entienda nuestro discurso nosotros necesitamos eso de que nosotros estamos para representar a esa gente, al docente, al laburador al tipo que realmente no ve la política esto es muy importante, como una satisfacción personal sino como una transformación social, digamos, que nosotros lo hacemos esto con pasión ¿qué hace si no hace política? ¿qué hace si no deja de luchar en las organizaciones sociales? no sé, Facu como que lo amo, a mí me dice ché, loco, tenés que ir hasta el barrio, yo voy contento y hay gente que dice, prometo que levantar mañana no, yo voy feliz porque tengo la sangre, no sé es mi pasión ¿y la ambición personal? ocupar un cargo, estar en un lugar también, ¿sabés lo lindo? sí estoy motivado tener un espacio de decisión, porque digamos, está instalado incluso el inconsciente, el inconsciente de la gente en ese espacio que decís vos que quiere a ver, personas que tomen decisión real ¿no? a eso voy con la ambición personal gestionar, Facu gestionar qué lindo, debe ser mirá, lo pongo en potencial poder más allá de lo sí, es personal porque uno lo ejecuta, digamos pero controlar al ejecutivo del Senado pelear por la coparticipación federal para que lleguen más recursos federales a la provincia estaría orgulloso, digamos pero cambiemos estaría trabajando en una nueva ley se está atravesando una nueva ley que es progresiva sí quería estar 40% de la coparticipación hoy Misiones una de las provincias esto lo tiene que saber la gente que menos participación recibe por persona sí eso hay que ir a lucharle y hay que ir a ponerse esto y es superadora cambiemos a la renovación el NEA siempre fue de algún modo el discriminado en las políticas públicas del Estado Nacional el NEA y ahí está Misiones entonces nosotros tenemos que ir a poner el federalismo y el pecho entre la bala son tres senadores por provincia y decir hey, acá estamos hermano porque todo el discurso el discurso el discurso el discurso y después va y se acompaña o se vota a favor nosotros necesitamos representatividad hoy el 35% de los misioneros viven en asentamiento y se habla de eso digamos vos me estábamos hablando de lo personal de lo colectivo ¿qué proyección puede tener una persona que tenga conexiones regular de la luz que tenga conexiones regular del agua y esto que no tenga ese sentido de pertenencia de esa tierra de que se adique a los semenes se le pueden sacar ¿cómo? y ahí no está hablando Facundo Gómez o Facundo López Sartori ¿cómo esa persona puede construir si no tiene realmente la propiedad de decir esto es mío y estamos hablando del 35% de la población misionera y ese es el debate que nosotros no tenemos que dar ¿cómo nuestra provincia va a seguir creciendo si tenemos la deserción escolar más alta del país? lo hablábamos hace dos semanas digamos como yo digo la educación no es solamente un lugar de formación sino es la herramienta laboral que nosotros vamos a tener en esos jóvenes en el 52% menor de 24 años que se viene digamos Facundo López Sartori Rubén Edelman la gente que está en este canal ¿cómo vamos a separarle trabajo a ese campo laboral gigante que viene Facu?